Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti Tenía un montón de ganas de haceros este vídeo Sabéis que yo me saqué el teórico del carnet de conducir por libre en el cual pues pides cita en la DGT, pagas la tasa y haces el examen Como lo aprobé a la primera me quedan pues dos intentos para hacer el práctico Entonces me apunté a Autoscuelas Vallbona que está en la calle Giorgeta, en la avenida Giorgeta de Valencia Es una autoescuela que está muy céntrica, que la atención es muy buena, de confianza bajos Y bueno os conto un poco, lo primero que me hicieron fue un traslado de expediente porque al venir de teórico por libre tienes que pagar una tasa, no sé si eran 11 euros o así para trasladar tu expediente al de la autoescuela Si te lo sacas todo por autoescuela no tienes que hacer esto Y nada, luego enseguida empecé las prácticas, yo hice 5 prácticas dobles Ya sabéis más o menos los precios que están hoy en día las prácticas simples y dobles Las simples suelen ser unos 25, 26, 27 así euros Y las dobles pues el doble, en plan 50, 50 y pico euros Las prácticas simples son de 45 minutos y las prácticas dobles pues el doble de tiempo, una hora y media Yo hice 5 prácticas dobles y luego en verano hice un parón Porque pues te vas de viaje, que te vas al pueblo, que te vas a no sé qué, yo me fui a Londres, me fui con mi familia Entonces pues ahí hice un parón y mi idea era retomar después de verano en plan para ya sacarme el carnet Porque cuando tienes el teórico tienes de plazo 2 años para sacarte el práctico Si pasas el tiempo, adiós Y a mí ahora está esta vida, es ahora un año que me lo saqué Madre mía, pasa el tiempo volando Bueno, hace un año que lo saqué y me tendría que sacar pues el práctico antes de que pase otro año Bueno, a mí me tocó un profesor súper majo para hacer las prácticas La verdad es que los profesores de esta autoescuela son súper majos Cualquiera que os toque vais a estar contentos Y además están muy pendientes de repetiros mucho las cosas Bueno, mi profesor me repetía 45 veces, 45 no, 45 mil veces las cosas para que me quedaran claras Y a mí eso me ayuda mucho porque necesito que me las repitan Porque no sé hacer esto, porque no sé hacer lo otro Y al principio pues es fácil porque te vas a, a lo mejor a carreteras a conducir Y no tienes que hacer muchas cosas Pero luego conduces dentro de una ciudad grande como es Valencia Y hay mil avenidas, mil coches que te vienen por aquí y por allá Y es más agobiante Incluso a veces da miedo, porque da miedo, las rotondas dan miedo Entonces tener un profesor al lado que te está orientando, que te está ayudando Que te está apoyando en todo momento, que está con mil ojos Te sientes protegido y te sientes ayudado Entonces quería deciros que os recomiendo realmente esta academia Que si estáis en Valencia no dudéis en llamarles, preguntarles lo que queráis Mandarles e-mails o tienen un Instagram también, a tus que las valvona Y probar con ellos que seguro que lo hacéis bien Yo en cuanto siga haciendo prácticas y cuando me presente al examen práctico y todo esto También os contaré cómo me ha ido la cosa, ¿vale? Pero de momento estoy así, cinco prácticas dobles y veremos También añado que ellos se adaptan muy bien a tus horarios Si tú estás trabajando lo tienen en cuenta y no te van a poner la práctica a mitad mañana A mitad tarde, te las pondrán después de trabajar, algún fin de semana Si tú pues solo puedes por las mañanas, pues por las mañanas No hay ningún problema que se adapte a ti Incluso tienes el WhatsApp de tu profesor de autoescuela para contarle cualquier problema Cualquier, ay que al final no puedo, que no sé qué Todo está controlado, chicos Así que nada, no dudéis sin apuntaros a Autoescuelas Valibona Si os queréis sacar el carne de conducir, cuanto antes os lo quitéis de en medio mejor Y si os apuntáis a la misma autoescuela que yo, pues oye, igual nos vemos por ahí Un beso gigante y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!